Estrella TV te dice, ¿por qué no debes temer? Estamos con ustedes. Quiero ser claro, quiero empatizar, que no cunda el pánico. Desde las órdenes del presidente, nuestra comedia tiene una elevada ansiedad. Yo quiero decirles que no tengan temor en vivir sus vidas cotidianas, ir al mercado o llevar a sus hijos a la escuela. Esta no es una monarquía, es una república. Y los defenderemos con las leyes concretas en la protección de sus derechos civiles. Gracias.